Estamos en la comunidad de Puerto La Madera, Parroquia Santa Inés, específicamente en el sector El Aliviadero. Acá en el marco del plan anual de limpieza de canales y quebradas que realizamos cada año como una medida preventiva ante la temporada de lluvia, estamos llevando los trabajos de limpieza de todo este sector, que también tendrá como finalidad la protección para la actividad agrícola de más de 150 productores de la zona. Nosotros queremos agradecerle en compañía de mis hermanos y hermanas del Poder Popular de la comuna Nelly Calle, agradecerle al presidente Nicolás Maduro por todo su apoyo, también a nuestro hermano gobernador por todo su apoyo, y lo esencial es seguir trabajando junto a nuestro Poder Popular para garantizar en todo caso la protección de nuestro pueblo. Seguimos trabajando. Nosotros veinteremos.